Un programa de telerrealidad emitido para todo el mundo triunfa al seguir la vida de un hombre 24-7. El problema, que el hombre no es consciente de que toda su vida es en realidad una farsa. En este vídeo te resumo el show de Truman. Este es Truman Burbank, un hombre que vive en un barrio residencial de un lugar rodeado de mar, del que nunca ha salido por culpa de su miedo al agua. El trauma que le supuso perder a su padre durante una tormenta hizo que el hombre sufra un pánico terrible cada vez que se acerca a la inmensidad del océano. Y que cuando es enviado a un encargo especial por parte de la compañía de seguros donde trabaja, se sienta paralizado y tenga que volverse. A pesar de esto, la vida de Truman es de lo más rutinaria. Vive feliz yendo cada día a su trabajo y compartiendo su día a día con su mujer, Meryl. A pesar de que no ha podido olvidar a un amor del pasado, Silvia, de la que intentan olvidarse recreando su cara con partes de revistas. La chica tuvo que dejar la ciudad y trasladarse a Fiji, que está en la otra parte del mundo. Truman también tiene un mejor amigo al que conoce desde pequeño, llamado Lewis, que trabaja como operador de máquinas expendedoras y que es el mayor confidente de Truman. Todo parece ir normal en la vida del hombre hasta que una mañana todo cambia. Un foco cae del cielo. A este hecho, Truman no le da mayor importancia. Y más cuando escucha por la radio que un avión ha perdido parte de su maquinaria. Pero sí que empieza a mosquearse cuando un poquito de lluvia parece perseguirle solo a él. La cosa se agrava cuando de repente una mañana, Truman se reencuentra con su padre, que supuestamente había muerto. Y no puede casi ni abrazarlo cuando dos personas aleatorias se lo llevan impidiendo que padre e hijo se reencuentren. Truman empieza entonces a intentar encontrar la explicación a todo esto, sin encontrar mucho apoyo de su mujer, que está de lo más rarita. Además de todo esto, un fallo hace que en la emisora que Truman escucha cada mañana cuando va al trabajo, se escuche una conversación que parece retransmitir cada paso exacto que Truman da. Y sí, es que Truman no lo sabe. Pero él es el protagonista de un reality en el que todo el planeta sigue su día a día. Por lo que todo a su alrededor es decoración. Su mujer en realidad es actriz, su mejor amigo también, y cada una de las personas con las que Truman se cruza cada día también lo son. Todos son extras que hacen creíble la realidad del hombre que ya empieza a sospechar que algo va mal en su vida. Y todo esto lo ha montado Kristoff, un productor que quiere mostrar cómo es el día a día de una persona y por tanto analizar el comportamiento humano. Para ello ha montado todo este show, en el que absolutamente nada es real. Ni siquiera el océano que tanto miedo le da a Truman. Que por cierto, la muerte del padre de Truman fue un montaje. Para que el chiquillo le pillara miedo al agua y por tanto no se plantease nunca salir de la isla. Pero Truman, que ya se ha dado cuenta que la gente que le rodea hace las mismas acciones una y otra vez, decide que va a intentar superar su miedo y salir de la ciudad. Su relación con Meryl está cada vez más apagada y el hombre no deja de pensar en Sylvia. Sylvia, por cierto, fue una extra contratada por Kristoff, que también se enamoró de Truman e intentó avisarle de la mentira en la que el hombre vivía. Bien, Truman intenta entonces comprar un billete para viajar hasta Fiji. Sin embargo, el director no se lo va a poner nada fácil. Truman desiste en volar en avión y consigue así montarse en un autobús que lo sacará de la ciudad. Pero el extra conductor va a tener que fingir que el autobús se ha estropeado. Por lo que a Truman no le queda más remedio que intentarlo ahora por sus propios medios. Pero ahí llega su mujer que intenta convencerle de que no es una buena decisión irse de la ciudad. Y recordarle también su atroz miedo al agua. Todo esto mientras patrocina mirando a la nada una nueva marca de cacao. Truman además vive un momento muy extraño con su madre. Que junto a su esposa intentan hacerle recordar lo feliz que es y ha sido en esa ciudad. El hombre sin embargo, que sigue sospechando que todo el mundo le miente, descubre la parte de atrás del decorado de un lugar cercano a su trabajo. Intenta convencer a su mejor amigo de que algo raro está pasando. Pero este, que también está metido en el ajo, no hace otra cosa más que repetirle que todo está bien y que no debe darle más vueltas. Truman sin embargo decide coger su coche para salir de una vez por todas de aquella ciudad. Se lleva consigo a su mujer que vuelva a intentar convencerlo de que no se vaya. Cuando llega al puente, Truman recuerda que tiene pánico a cruzarlo. Por lo que obliga a su mujer a que conduzca y tras sortear este fuego que los creadores provocan, consiguen salir de allí. Sin embargo, unos cuantos kilómetros más adelante se topan con un montón de personas uniformadas que le informan de que ha habido una fuga muy tóxica. Truman entra en brote cuando un policial que no conoce de nada lo llama por su nombre. Intenta escapar, pero finalmente lo consiguen atrapar. Todo esto ante la mirada de millones de espectadores. Unos a favor de que Truman consiga escapar y otros deseando que no lo haga para que no se acabe su programa favorito. La locura de no haber conseguido su propósito lleva a Truman a amenazar a su mujer, que en un momento de angustia pide ayuda mirando hacia arriba. Lo que le confirma a Truman que su mujer no es quien dice ser y que está bajo las órdenes de alguien. Truman se desahoga con su amigo al ya no ser capaz de reconocer qué es cierto y qué no, y pensar que se está volviendo loco. Cuando acaban de charlar, Kristoff ha metido un nuevo elemento para que Truman decida calmarse y quiera quedarse en la ciudad. Su padre está vivo, y tras muchos años amnésico, ha vuelto para reencontrarse con su hijo. Hecho que alegra a todo el mundo. A todo el mundo menos a Silvia, que ve desde el sofá de su casa cómo manipulan a Truman del que sigue enamorada. Un día un programa entrevista en exclusiva a Kristoff, y durante la charla Silvia llama en directo para echarle en cara al hombre cómo está manipulando la vida a Truman. El hombre parece que ha vuelto a su rutina y ha recuperado la ilusión por el día a día. Pero tan solo es una fachada. Truman está deprimido y desde que su mujer, según cree él, lo abandonó, ha decidido instalarse en el sótano y pasar las horas ahí. Cosa que a Kristoff le parece un poquito raro. Y hace que enseguida envíen al mejor amigo de Truman para buscarlo en el sótano. Pero Truman ha fingido que está bajo las mantas, cuando realmente ha encontrado un túnel secreto que le ha permitido escapar sin ser visto. Kristoff corta la emisión del show por primera vez en su historia, dejando así a millones de espectadores con la intriga de saber qué le va a pasar a Truman. El director enseguida envía una orden de que cada uno de los actores del show empiece a buscar a Truman por toda la ciudad. El problema es que es de noche y que es más difícil encontrar al hombre así. Por lo que Kristoff decide adelantar el día siguiente, activando el sol artificial de la ciudad. Consiguen así localizar al hombre, que está intentando superar su trauma y se encuentra en un barco tratando de salir de la ciudad. El hombre va directo a reencontrarse con su verdadero amor, cosa que no le va a dejar más remedio a Kristoff que provocar una enorme tormenta para evitar la huida de Truman. Muchísimos espectadores sufren viendo a Truman tratando de sobrevivir a la tormenta y deseando que consiga salvarse y escaparse al mundo real. Tras mucho esfuerzo, Truman consigue sobrevivir, llegando así hasta el final de su falso mundo. Truman se topa con el decorado, dándose cuenta de que realmente no estaba loco y que ha vivido hasta ahora en una enorme mentira. Cuando Truman toma las escaleras hacia la libertad, una voz interrumpe al hombre. El director trata de sincerarse con él y contarle el porqué de todo esto, diciéndole que gracias al show y a su vida, millones de personas se entretienen y son un poquito más felices. A pesar de las emotivas palabras del hombre, que hace un repaso por los mejores momentos de la vida de Truman, este decide finalmente despedirse y salir camino a la libertad. Silvia, que lo ha visto todo como el resto de espectadores, sale corriendo feliz a reencontrarse con su amor. El mundo entero celebra la huida de Truman ante los ojos de Kristoff, que decide poner fin al show en el que él era Dios. ¡Suscríbete al canal!